Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearle siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz ¡Sigue! ¡A bailar! ¡Sí! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Dime, dímelo todo